y bueno y toda la gente toda la gente estaba pidiendo este vídeo hay personas que que dicen que esto no me meto en nada así como les digo yo si uno se mete mal si no se mete bueno entonces si te voy a adelantar un poquito qué es lo que pasó con michael para que no hayan digamos qué pasó pero bueno yo en este caso se lo voy a preguntar la mina porque ya todo el mundo lo sabe ya todo el mundo está viendo este este esta clase de cosas en qué momento cambió el canal se volvió un vergué últimamente pero vimos lo que o esto se volvió pues un gran problema qué problema con la ley qué problema que para que jorge se fue a robar con mike como con mayo está embarazada que no sabe quién es mucha un montón es cierto ahora mi pregunta es que tiene mejor mucho que michael que mira pues la diferencia entre 8 michael es que michael es muy frío conmigo sea muy distante muy distante pero ya lo ven que escucho cuando está conmigo en los vídeos él me abraza no le importa a parte aparte a pesar de que tuvo su mujer siempre me abrazaba y cuando la mujer llegó a pelear ahí él me defendió a mí y mirar este día con bueno es que es muy frío y mucho y mucho cuando están en los vídeos lo abraza y los da besitos eso te gusta el que sea atento cariñoso es que parece que michael también tiene a otra por eso no lo haces si y aunque no lo creas yo cuando le dije a michael que estaba guapo o porque vos pensaste que yo quería conquistarlo yo ya sabía lo que él hacía por eso nomás se lo quería bajar para que se diera su cuenta pero no porque yo sienta algo por él sino que hay que darles un poco de su propia medicina si pero por qué yo sabía lo que michael hacía por eso solo quería bajar y dejarlos así porque yo que siento algo por él no mi teoría es mi hijo yo sentir algo por otra persona ya por eso yo lo quería yo lo quería yo quería bajar nada mucho así porque con la cámara me marea por ella estaba parando pero a la vez me seguí pero bueno si es que es que como le vuelvo a repetir es que michael es mi hijo además no sé si él en realidad me quiere porque ya lo intenté de todas formas es que michael lo que está haciendo es jugar con vos eso es lo que yo quería hacer con michael para ver que se sentía él porque yo ya sabía que él jugando con vos estaba él viene a otra vas a ver si porque mirar la reacción porque decía es que los hombres de hoy en día nadie es cierto siempre habrá otra persona siempre hay otra persona no solo yo aunque te diga vos es la única si la única peteja si tal vez es así como dice la música pero el cabrón tenían de a otra bueno todo eso es verdad pero te lo aseguro que Marcos tiene a otra y vos ahí demostrando sin mostrar nada sé que más que todo lo hiciste por venganza digamos así o por qué yo lo miro así yo lo miro por venganza yo lo miro porque la Mirna quería a alguien que la quisiera que me de ese amor que me de comprensión no porque vos vas a buscar o sea tú vas a buscar a tu novia que te mire hacia el corazón a que te de esa felicidad no importa si tiene o no tiene no va a venir la persona y ver el interés que tiene o solo porque estás bien vestido o solo que estás bien guapo no la persona ahí tiene que ver el corazón los sentimientos y los sentimientos de esa persona y su forma de tratar es lo que es raro el hombre que mire los sentimientos casi todos solo quieren jugar si porque ahorita ahorita la mayoría no nada quiere algo ser o sea que vos decías que tal vez solo quieren tener relaciones contigo y te dejo si pero porque vos aseguras que Michael tiene otra PM y vos eh porque lo conozco y de la mirada se le echa de ti si porque siempre se alejaba de la Mirna como de que allá me va a ver la otra siempre se alejaba de la Mirna y no la abrazaba pero la cuestión pero la cuestión ahorita es de que es de que la que digamos la que dio el primer palo que vos andabas con Gucho fuiste vos si pero mira pero Miguel ni eso le importó usted que ahorita no te ha mensajeado no te ha dicho nada no no y te dijo porque no hiciste nada ya ves no la quiere pero cuando un hombre de verdad le pregunta los motivos así como una mujer así como una mujer con un hombre le pregunta motivos por qué y por qué y por qué si pero él no me mensajeo nada es como que si hace lo que quieras ya no te voy a molestar o tal tengo a otra de que tiene otra tiene a otra ahí solo él sabrá yo no te podria decir si tiene a otra no porque yo no le he visto incluso yo se va a jugar en la noche allá en el salón y salimos a chingar y todo pero anda siempre detrás de él no pues pero más de alguna cosa me había dicho la gente Miguel es que bueno mira mira cuando uno te pasa al horno te das cuenta así no es cierto porque no cargaba los lentes de contacto hoy si los miro bien pero bueno si tiene otra pero pero digamos o sea que esa fue su razón de importante por qué engañaste a Michael lo que pasa que mira pues uno cuando no lo tratan así uno tiene la certeza que lo están engañando y uno dice va también voy a engañar yo también o sea eso es así y en otros casos así como yo de que yo yo engañé por puro por puro gusto bueno yo no la engañé le dije simplemente que ya no la quería pero siempre la engañé no no la engañé simplemente le dije que ya no podía estar con ella que ya no la amaba que orgullo el mio si Miguel pero como yo yo solo quería que me dieran amor confesión sé que bueno lo que necesitabas es apapacho es cariño calor que te dijera mi amor te amo mira pues tú no tienes que confundir el digamos el que te den y así como lo hacía yo pues después de todo lo que pasó yo iba con alguien y decía no es que ya me dicen bien cosas bonitas que esto y el otro y a la larga que sale sufriendo solo pues porque mira ahorita tal vez querías te lo digo o tenías a Michael por olvidar a alguien más no porque si vos tenías a Michael por olvidar a alguien más nunca vas a estar conforme con la persona que vas a estar y siempre vas a estar buscando a alguien que te llene digamos ese ese vacío en el corazón y nunca y digamos que si vos venís y agarras a alguien solo para digamos para que te llene ese vacío en el corazón nunca vas a ser feliz con nadie y te lo puedo asegurar y te lo firmo y te apostemos lo que vos quieras que así es mejor estar sola porque porque yo te puedo ser sincero yo uno a veces hace falta que uno le diga mi amor te amo un abrazo y todo pero venís venís tú y con cualquier persona que que te vaya a decir así te vas alegrando o no ves tal vez con Michael sentiste bonito y él tal vez te dijo unas cosas y ya después se sintió incómodo o tal vez no te gustó la forma de de que tú actuabas con él o tal vez tú eras muy cariñosa con él y él no o sea hay cosas va porque por lo mismo porque se hacen novios sin conocerse ya después se van conociendo ya no se gusta va eso puede ser lo que pasó contigo porque imagínate imagínate cómo se llama eh eh perdón hay daños técnicos eh ponerle ponerle cómo se llama que quedó por olvidar otra persona estabas con Michael pero con Michael no era igual que el otro por eso buscaste esa otra y después de dónde te vas a buscar hasta que digamos te sintas vos que que es con el indicado pero nunca se ha indicado si vos no superas a la persona que pues que de verdad amastes y siempre vas a estar pensando a la persona así no es que es que Michael no era igual que aquel porque aquel era así a esto o o o digamos en este sentido ni Jucho ni Michael eran igual porque el hacía esto y así va recordate que Jucho un ratito de su calentura y después manda la mierda a las mujeres pero si lo vas a hacer los reyes los reyes los reyes pues si porque decís que toqué tu corazón Miguel no seas así hombre es que mira pues yo te digo por mi caso yo lo que viví pues de que yo por tratar de olvidar a una persona hice un montón de tonteras que no tenía que hacer y a la larga el que sale damnificado es uno no porque vos tratas de olvidar a una persona y buscas yo lo hice una vez ah lo hice una vez como que hiciste eso que estoy diciendo pero que hiciste contame en tu experiencia que me hice novia de uno para olvidar a otro pero no me hice novia de uno para olvidar a otro pero no lo logré mejor me quedé sola y a la larga la que te lastima más es vos mejor es es bueno amarte a uno mismo porque y así como vas a tu hijo igual a tus padres y yo llegué a comprender que no hay nada más importante que a mi hija cierto porque yo por olvidar a ciertas personas hacía esto hacía esto hacía lo otro y total lo mismo me daba mejor aprendí a vivir con ese sentimiento y poquito a poquito me fui acostumbrando no quiere decir que que uno lo olvide o que uno deje de amar a la persona simplemente que que ya es parte de una vida bueno ya lo superé ya lo olvide ya te vele ya te enterre y te puse flores así te has que decir vos a mi si me preguntan algo a mi ya no me duele recordar simplemente que lo recuerdo como algo bonito que pasó que fue y que no pudo ser y ya porque en su momento fue felicidad de uno y ahora ya no mejor tomo agua y no llorar o sea que así fue la historia entonces de que lo dejaste porque es muy frío bueno bueno bueno